Hola, soy Raúl de Cocosas.com Seguimos aquí con la autoconstrucción de nuestra casa y hoy les voy a dar algunos tips sobre cómo colocar pladud, yeso, yeso cartón o como quieran que les llame ¿Por qué elegí este material? Bueno, primero que la casa tenía que ser muy liviana esta pared, bueno, todas estas paredes internas se acuerdan, son las que habíamos hecho unos tabiques de madera que habíamos rellenado con las cajas de leche de tetrabrick rellenas de plástico a su vez para hacer la aislación y por encima decidí poner el yeso porque es un material bastante ecológico es bastante versátil, fácil de instalar es liviano, lo cual también le da un carácter ecológico porque en su transporte se gasta mucho menos que en transporte de materiales más pesados como la madera con el zapato y por eso decidí poner el yeso y bueno, les voy a dar algunos truquitos de cómo se hace esto es bastante simple primero, bueno, las planchas vienen en un formato grande vienen en un formato como pueden ver aquí casi todo esto va de arriba es una plancha las planchas tienen más o menos bueno, aquí por lo menos en donde yo vivo en Chile tienen 2.40 por 1.20 las medidas pueden variar pero más o menos estas medidas son bastante estantes para cortar el yeso cartón o sea, lo primero que tenemos que hacer es cortarlo, el yeso y ir acomodando los distintos paneles se pueden colocar tanto en este sentido como hice yo, como en el otro yo prefiero hacerlo en este porque caen a mi criterio menos punturas y es más fácil luego la terminación si la pared es una pared doble que va a llevar yeso por ambos lados conviene hacer distintos dibujos de un lado que del otro cuestión de que las juntas no queden siempre a la misma altura o sea, si yo aquí los puse así del otro lado los pongo a la inversa ¿no? paraditos entonces de esa forma logro más estabilidad en el tabique eso es importante para cortar el yeso no hace falta mucho medimos ¿verdad? la distancia que queramos marcamos con una regla vamos a cortarlo ahí y luego con un buen cúter tiene que ser un cúter bueno de trabajo pesado este es un cúter semi-metálico en realidad tiene el cuerpo metálico y tiene como una cuestión de goma para poder agarrarlo mejor simplemente marcamos sobre la línea es muy fácil a lo sumo si queremos le damos un par de pasadas pero en realidad con una ya está simplemente marcamos nos podemos mirar también con una madera vamos a regla para marcar mejor una vez que tenemos la marca y esto bueno ustedes dirán este es un pedazo chico no es igual en un pedazo así de grande no varía hacemos así y esto quiebra ahora bien los de buena calidad normalmente uno hace así varias veces y se separan este no el cartoncito de atrás es un poco fuerte entonces tengo que repasar mi corte por el lado de atrás pero tampoco reviste ningún problema simplemente hago la línea por atrás le doy un poquito y ahí se para y el corte es perfecto es muy fácil de cortar supongamos que cortamos y nos quedan dos milímetros de más con una escofina raspamos un poco y ya está asunto arreglado básicamente voy a ver que estoy usando un cúter una escofina una cinta un lápiz y hasta acá se acabó no hay cosa más si queremos también se podría cortar con cierre caladora hay herramientas que venden para corte yo lo creo totalmente innecesario pero bueno luego ya pasamos a ponernos a la pared en la pared que tenemos que tener tenemos que tener unos tabiques que he expuesto a 40, 50, 60 eso va a aprender un poco del ancho de plancha que manejemos lo más derecho posible que puede ser de madera o estos de metal que se venden para esto estas estructuras que tienen distintos nombres que son de aluminio o de metal que ha organizado pero bueno eso averiguo en la ferretería que ya les dirá yo usé madera no sé si se acuerdan del video anterior que está por ahí cuando hicimos la dilación con tetrabril que esto es un panel de palitos de madera de pino que se de categoría de construcción hay que tratar de que quede lo más derecho posible para que la pared no nos quede a su vez a plomo ¿verdad? medir por la plomada que todo esté centrado y luego pasamos a presentar la placa con algunas salvedades primero la parte de abajo contra el suelo debemos dejar por lo menos un centímetro para que la placa no quede tocando el suelo esto es para impedir el agua y demás y luego va atrapado con el guardapolvo así que no hay ningún problema la otra salvedad es que la mayoría de estas placas si no todas tienen un borde que es lo que se llama un borde rebajado ¿ya? es un borde que tiene un par de milímetros menos no sé si se va a notar ahí en cámara pero aquí tiene un centímetro y aquí baja un poco a ocho ¿ya? en el borde ¿para qué es este borde? este borde es para que tratemos siempre de dejar estos bordes rebajados en las uniones de forma tal que nos crea aquí un espacio en que luego vamos a completar con la pasta ¿vale? para que nos quede parejo luego al terminar y nos quede bien hecha la juntura para eso es el borde rebajado para instalarlo en el muro se usa este tipo de tornillo y cualquier tipo de atornillador eléctrico hay unos atornilladores especiales que tienen un tope y un embriague lo cual hacen que el tornillo siempre nos quede a la misma profundidad pero bueno tampoco es una cosa ultra necesaria y si es un trabajo que no nos vamos a dedicar a hacerlo siempre pues conviene hacerlo con cualquier atornillador y no andar comprando herramientas marcar siempre antes donde están los tirantes pistones metales lo que hayamos puesto que coincidan con la placa cuando ponemos la primera placa le vamos haciendo marcas con lápiz en los lugares donde hay cada uno de los pies derechos digamos que vienen de arriba hacia abajo para saber donde tenemos para atornillar ahí ponemos el tornillo son estos tornillos ya los piden cuando piden la placa y simplemente atornillamos despacito no hay por qué apurarse cuando llegamos que quedamos al nivel de la placa le damos un poquito más para que entre lo suficiente como que uno pase el dedo y sienta que el tornillo no está esto para qué es para luego poder taparlo con una pasta y que nos quede una superficie lisa ¿verdad? porque lo interesante del censo es eso que nos otorga una superficie lavable y lisa ¿no? bueno y nada luego simplemente hay que ir colocando yo os lo he mostrado un poquito aquí tenemos una habitación entera que ya la hemos terminado hay que ir colocando tratando de que queden los menores espacios posibles en algunas partes cuando vamos utilizando ya los fragmentos que nos quedan de recortes y tal puede que perdamos el borde rebajado como me pasó aquí entonces yo lo que hago es rebajarlo yo ¿ya? para luego completarlo con la pasta ¿cómo lo rebajo? con una lijadora ¿eh? lo lijo con la lija en la moladora o con la misma escofina que vimos no precisamos mucho más y bueno luego es ir jugando para lograr bueno todos los detalles que necesitamos ¿verdad? ahí que les muestro un poco más como se van integrando por último que lo vamos a ver en otro video que voy a hacer más adelante para mañana o pasado vamos a a poner unas cintas especiales que venden para esto y a rellenar todas las puntas con tapa y a rellenar también todos los agujeritos de los tornillos ¿ah? y todas las entiduras estas aquí y tal dejar todo tapado para que todo quede como una sola pared continua ¿ah? las ventajas como ya les decía son varias también técnicamente aunque no es un material específico si ponemos una buena aislación dentro del muro como vimos en el video que les dejo por allí si combinamos con otros materiales por ejemplo en las paredes exteriores ¿no? aquí en las paredes exteriores hay madera y tal gana bastante y podemos lograr una buena pared bastante sólida y con buena aislación térmica y acústica otra cosa es también el hacer los agujeritos en los lugares de los enchufes y demás como van ahí pues yo o sea lo más fácil es hacerlo del otro lado ¿no? si tenemos la pared todavía sin construir ponemos de un lado vamos del otro marcamos donde queremos el enchufe cortamos y ponemos la caja para cortar lo mismo con el cúter vamos haciendo presión 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 hasta que pasa para el otro lado y luego bajamos y seguimos la línea de corte o podemos usar también un taladro con brocas de pala con brocas de de corte circular con distintas cosas a baja velocidad podemos cortar sin problema también podemos cortar con la sierra caladora les decía también a baja velocidad no conviene muy rápido y despacio y si no ya tenemos puestos los enchufes que fue lo que me pasó a mí bueno hay que medir muy bien hay que hacer un agujero pequeño ver que ahí está y luego tomar a partir de ese agujero como guía y ir con el cúter cortando el sobrante para que nos quede lo más embutido posible la caja y de la mejor forma posible ¿no? que lo podamos hacer y bueno eso sería todo un nuevo video de autoconstrucción si te gustó el video dedito para arriba no olvides suscribirse al canal y muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en el próximo video viendo como terminar el tema de yeso hasta la próxima gracias